Hola, soy Mauricio Pinto, profesor de Derecho de Aguas y Ambiente en las Universidades de Mendoza y me desempeño en el área ambiental de la Fiscalía de Estado de la provincia. Y para mí es un gusto estar participando en este cuarto congreso Agua para el Futuro. Realmente es muy importante que el Departamento General de Irrigación y la provincia de Mendoza periódicamente lleven adelante eventos de esta característica donde técnicos y gestores se reúnen y pueden debatir sobre diversos aspectos tan importantes como cómo instrumentar mecanismos económicos, financieros, cómo enfrentar el problema del cambio climático, cómo lograr una mayor eficiencia en el uso del agua. Así que muchas felicitaciones para quienes han organizado este evento y ojalá que se siga repetiendo en el futuro.